El Parque Marítimo del Mediterráneo es uno de los grandes atractivos de la ciudad. Así queda claro cada verano cuando ceutíes y visitantes acuden a sus instalaciones para desconectar y disfrutar del buen tiempo. Este fin de semana se inaugura su temporada de baño, una cita para la que el personal y las instalaciones ya se encuentran preparados. Sí, mañana empezamos con nuestra temporada media y lo que es la temporada de baño. Hasta el próximo 1 de junio, que ya empezaremos con la temporada alta, pero bueno, ya con el parque prácticamente nunca se dice al 100%, porque siempre se está poniendo a punto, pero sí ya con prácticamente todo su servicio en orden y preparado para recibir a nuestros clientes. Los precios, ha destacado el director del parque, Luis Márquez, se mantienen desde hace cuatro años y ha recordado que los usuarios cuentan con la posibilidad de adquirir abonos semanales, una opción pensada especialmente para aquellos que visitan Ceuta y quieren disfrutar de sus vacaciones en esta infraestructura. La idea era un poco también buscar los clientes que vienen también a pasar sus vacaciones con sus familias y familiares de afuera, o turistas que vengan a pasar más de cuatro o cinco días y que el parque se ha convertido también prácticamente en un destino a nivel turístico y de ocio en verano de primer orden, sino de los primeros, aparte de nuestras magníficas playas. Y bueno, era una opción para el que no se sacaba el bono anual, pues tener la posibilidad de sacarse uno semanal. El aforo del parque marítimo ronda las 2.000 personas, unas cifras que si el tiempo respeta, se podrán alcanzar ya el domingo 7 de mayo, cuando con motivo del Día de la Madre, se realicen descuentos a aquellas que acudan con sus hijos a pasar el día. Sí, bueno, hemos querido de alguna manera tener una humilde, llamaba yo esta mañana, ¿no?, humilde iniciativa porque, bueno, es poco lo que se le hacen a las madres, ¿no? Es decir, creo que cualquier iniciativa que se haga de este tipo, de cualquier forma o modo, o con toda la posibilidad que cada uno tenga, pues es una manera de reconocer ese día a las madres. Además, el próximo 6 de mayo se inaugurará la exposición de los trabajos del segundo concurso fotográfico, con el objetivo de que los fotógrafos vean reconocida su labor y puedan mostrarle al resto de visitantes de este oasis en mitad de la ciudad la belleza del mismo desde su punto de vista.